¡Muy a Palma! ¡Palma! ¡Palma! Desde el sur del país Ya sabes escuchar La chala es la cumbia del sur ¡Muy! ¡Muy! Palma cumbiero, palma cumbiero Es que no se palma Es que no se palma ¡Rá! Un hecho y salud y me voy En la nueva movida Que le cabe a los pibes Y también le cabe a las pibas Un hecho y salud y me voy En la nueva sensación Evitemos el matrimonio Apostemos al garchango Evitemos el matrimonio Apostemos al garchango Ahora ya nadie se quiere cazar Todos los turros salen a ganar Y las rochitas se ponen piola Por unas horas se dejan tocar Y las rochitas se ponen piola Sin compromiso Sin compromiso te quiere llevar ¡Rá! El matrimonio Apostemos al garchango Evitemos el matrimonio Apostemos al garchango ¡Rá! 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 ¡Suscríbete!